El pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la fradera Vamos citando sus quejas Con su platín de carizo Seguido por sus ovejas como si fuera un Ete son Emplaudir Tempos tu A la ria A la ria El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su platín va llamando Una a una sus ovejas Y les va comunicando sus cosas y sus tristezas El pastor 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 El pastor